Por otro lado, yo me entero a través de una notificación formal desde la legislatura y a través de los portales también, que al mismo tiempo notificaron quienes habíamos sido las galardonadas. La verdad que fue una sorpresa y también, bueno, sin honor y un orgullo total que aún no la tomen en consideración todo el trabajo que venimos desarrollando en realidad, si bien la nominación o la postulación y también el premio es a nivel individual, quiero destacar que detrás de mí por lo menos hay toda una fuerza de mi compañera también galardonada, que hay toda una fuerza colectiva de un movimiento de mujeres, de disidencias, de diversidades, que viene trabajando desde hace mucho tiempo y fue una bizarra el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en el 2017 y que con más fuerza trabajamos principalmente para que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, sean una realidad en la provincia y bueno, en ese sentido, la verdad que con las noticias de los últimos días, bueno, nos ayuda más que nada y asumimos una caricia a redoblar los esfuerzos, ¿no?, para que las mujeres realmente puedan tener soberanía y autonomía sobre sus cuerpos y que principalmente el Estado reconozca la necesidad de la elaboración de políticas públicas y de seguir trabajando en ese sentido para proteger la salud. Bueno, ¿la premiación cuándo se va a realizar? La premiación está pensada para el lunes 25, pero por la última notificación que tuve sería aparentemente el miércoles 26 por cuestiones de agenda, digamos, de la legislatura. Así que todavía no está completamente confirmada, pero seguramente en la semana que viene nos estarán dando más precisiones. Sí, sería la semana que viene. La idea era hacerla el lunes 25 en conmemoración por el día de la erradicación contra la violencia de la mujer, que tenemos sancionada una ley a la cual la provincia está herida principalmente y que bueno, la idea era en ese contexto poder realizar la premiación, pero bueno, creo que por cuestiones de agenda de la legislatura no se va a poder ese mismo día, pero bueno, estamos a la expectativa más que nada de que se produzca el evento y que también muchas compañeras y muchos compañeros puedan concurrir más que nada como un efecto simbólico también al reconocimiento de todo este movimiento que te mencioné antes. Bueno, en realidad, para que quede claro por ahí para la gente que nos está escuchando, para la audiencia en general, la derogación de este protocolo o el dar de baja el protocolo no implica en general ningún tipo de, digamos, de daño o a la asistencia de las mujeres en situación de interrupción leal del embarazo, digo. Esta era una actualización del protocolo último que fue actualizado en el 2016 y que fue elaborado en el 2015 y traía incorporado algunos de los últimos cambios a nivel de la jurisprudencia del país, que es más que nada la incorporación de lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial del 2015 con respecto al consentimiento informado en la niñez y en la adolescencia. En realidad, digamos, el protocolo no le agregaba muchas otras más cosas. Creo que más que nada tiene la derogación un efecto político, digamos, que viene a marcar la cancha en cuál es el posicionamiento del presidente y que está saliendo en contraste con lo que Alberto Fernández se pronunció tanto ya en la campaña presidencial durante los debates y ahora también como presidente electo a favor de la legalización del aborto y con el que claramente genera nuevos rurrunes, así nuevos ruidos principalmente, pero que no agrega nada, digamos. Ahí estamos escuchando versiones de personas que están saliendo en medios de comunicación diciendo que ampliaba las causales, bajo ningún punto de vista se puede ampliar una causal porque un protocolo no puede ampliar causales, digamos. Las causales están marcadas en el Código Penal y fueron reinterpretadas a la luz de la nueva evidencia por la Corte Suprema en el 2012, pero no se puede agregar por un protocolo de un ministerio nuevas causales. Entonces, muchas veces se busca confundir a la población sobre que esto es como algo ilegal, pero claramente no tiene nada que ver al respecto.